hola qué tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor es un freno cerralaza y vamos a continuar con esto que es y bueno siempre me confundo se me complica decirlo pero bueno vamos a hacer algunas algunas invocaciones se podrá decir de la nueva lo nuevo que está lo que vendrá siendo esto preso de ira que es básicamente a meliodas pero en su forma de de demonio por así decirlo así que vamos a ir a dos de estas y una de estas ok antes de continuar y antes de cualquier otra cosa le damos que si obviamente que si voy a utilizar los tickets que me los acabo de me los sacando del día de hoy así que de una vez perdón los utilizamos así que bueno vamos allá vamos a ver cómo nos va nos saltamos no quiero nada no quiero nada ok se convierte lo que vendrá haciendo en ficha esto me gusta eso me gusta más tarde le ponemos retirar le ponemos acá y le ponemos otra vez a lo que vendrá haciendo perfecto resultado tenemos a ese que es nuevo vale perfecto le damos aquí a continuar y vamos a ir al otro a la otra pequeña etiqueta que nos falta que va a ser prácticamente normal casi casi así que nos faltaría este aquí que es retirar una vez lo que ya después voy a empezar a retirar con con los otros de momento de momento no lo voy a hacer ok creo que tenemos no tenemos los suficientes héroes como para seguir avanzando de momento así que vamos a darle aquí el resultado otra monedita vale tienda de monedas vamos aquí a continuar y ahora sí ahora sí le damos a ir directamente a héroes antes de continuar con la historia porque porque aquí héroes porque para empezar aparte que apareció este nuevo ok vamos a tener algo aquí distinto que sería este de aquí que sería movimiento definitivo ok que podemos aumentarlo con lo que vendrá es una de ésta ya saben que para por ejemplo despertar en la parte de que necesitamos subir todo esto vamos a necesitar las cosas de aquí así que de momento no nos funciona o no nos sirve ok así que vamos a irnos directamente aquí aumentamos lo que vendrá siendo el momento definitivo que de que intenta hace 616 de daño ok perfecto no está nada nada malo hace más fuerte vamos a ver cómo se vio vamos a ver cómo se ve más bien dicho perfecto perfecto perfectísimo y con eso se vuelve ok nivel 2 que hermoso que hermoso patada del dragón nivel 2 ok ok nivel 1 necesitaría otro de esos a técnicamente hasta 6 ok ok perfecto perfecto que podemos hacer con esta ya que tenemos bastante bastante y tenemos este este y este ahora otra vez de tipo peleador rojo pues azul y verde necesitamos subir esto de aquí este de aquí me pone el armario bueno obviamente así que bueno esto es lo de meme no salimos no salimos no salimos no nos interesan en serio me va a poner todas y cada una de las armas vale 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 y ya ya no es como que no es como que fuera muy 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 bueno eh afecto esto de afecto por cierto es el nivel de afecto de cada uno de los que tenemos aquí diana guild thunder tuigo ruin todos y cada uno de ellos ok de los que tenemos ok por ejemplo meliodas es el que tiene más cuando diga afecto bla bla aumente el afecto de los héroes ganando batallas la de recoge un cierto número de corazones ok conseguir recompensas recoge bla 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 sin más recompensas básicamente nos dan diamantes ok y bueno vamos a continuar esto si quiero subirla así que sea poquito así que vamos a mejorar vamos a darle con este supongo no con este no con este no con este que es la que no tengo 20 ok perfecto subimos un poquito de nivel no va a ser mucho la verdad pero peor es nada que me gusta me gusta mucho esta eh está bastante bastante fuerte 25 de 50 a ver si ponemos esta nos suba hasta 39 y esta 40 y otra vez esta y esta 46 después del 40 si se pone más rudo eh la situación vamos a dejarlo aquí en 25 aunque si me gustaría subir uno al máximo déjame ver cual subo al máximo no pues esta eh creo que esta es la que mejor nos puede ir para subirla al máximo sería esta ok entonces si vamos a mejor la perdón por esto pero si si vamos a mejorarla esta me la voy a guardar por alguna situación o algo que me pueda convenir aunque sea vamos a subirla a nivel treinta y tantos ok ok perfecto vamos a ver vamos a ver vamos a ver ostras treinta y dos ven con treinta y dos es que la podemos descubrir treinta y dos treinta y dos aquí el detalle por ejemplo de este nos hicimos falta subir un poquito de nivel para subirlo lo que vendrá siendo eh despertar si no lo recuerdo no no era despertar era mejorar era evolucionar perdón ok que vendrá siendo este que me faltaría esto que no se donde se está evolucionando la lugar de obtención eh mazmorra sp fuerte solgrade intercambiar materiales ok y este de aquí lugar donde se obtiene la mazmorra en la tienda de monedas vale 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 esto ya lo haremos más adelante ya que lo subamos ok de momento de momento ahora si vamos a ir a la taberna y vamos a ir directamente a lo que vendrá siendo la misión en busca de vano ok así que le damos a ir ahora y vamos a ver que obtenemos ok ya saben que tenemos que aguantar esto lo hice un poquito de fuera de cámara que los no recuerdo que eran los del lo del fuerte vamos a darle a aceptar automático que todos van a ser rojos bueno por lo menos este ya ya va a estar así necesito voy a necesitar cuatro rojos cuatro azules que sean los que más voy a ocupar y cuatro como se dice y cuatro tu 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 se me fue se me fue se me fue cuatro rojos cuatro azules y cuatro verdes ok de los que tienen el simbolito ese de aquí arriba verde más que nada más que nada más que nada pues para hacer más daño que tenemos esta de aquí tenemos justo este de aquí que le dan daño a todos y este de aquí vale vamos a ver es de un solo golpe obviamente ok detalle de rojos ostras 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 si 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 lo que tú digas carnal lo que tú digas este aquí tenemos este ese no ha tenido un ataque tenemos este aquí y este aquí podemos aumentarlo aumentarla con esta, pero bueno ella prácticamente la va a matar, así que no hay problema. Perfecto, ahora sí vamos a continuar. Ok, end of the team, bla bla bla, rango 8, perfecto, 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 conseguimos algo de todo. Me molesta un poco que no hayan seleccionado a Meliodas, pero bueno da igual, más adelante se va a ocupar sí o sí, ya saben que esto es poco a poco, ok, le damos aquí a continuar por aquí, le damos por aquí y veamos, veamos, vamos a checar esto, que es lo que más me conviene, técnicamente me convienen los cuatro que tengan, o que todos tengan rango de CSR, pero bueno, realmente no voy a exigir tanto al respecto. Y aparte como estoy volviendo a ver el anime, lo estoy llegando, lo estoy volviendo a ver hasta un poco antes o hasta donde estoy en el juego para no spoilearme y ver más o menos en el juego, no sé, es medio una cosa rara mía, ok, así que no me hagan caso. Ok, vamos a resetear esto primero, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y ahora sí vamos a hacer ahora esto, vale, 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 con eso, con eso tenemos. De todo modo se iba a morir. Con el nivel que tengo, mueren fácilmente, dentro de lo que cabe, claro. Bien, 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 tenemos eso y tenemos ese, vale. Turno, turno, turno del rival, perfecto, bastante sencillo, no hay tanto problemita, puedo hacerle desautos, pero la verdad, como avienta los tres de acá de este lado, no es tan buena idea hacerlo. Tenemos eso, tenemos eso y este, que es puro ataque, ahorita, si no los derrotamos, lo más cierto es que sí. Vamos a ver qué podemos hacer, que con ese prácticamente mata a uno. Me gusta, me gusta. Están muy grandes. Diga, ella está muy grande. Sí, sí, eso. Vale, vale, perfecto, continuamos, continuamos. Ok, tengo que bajarle poquito al audio porque luego ajusta la velocidad de refresco y la calidad de los gráficos en el menú, bla, bla, bla. Que es cierto, tengo que ponerlo y continuarlo, ok. Ahora sí, le vamos a ir ahora y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Que es este de aquí, hacia la prisión. Ok, perfecto, perfecto. Ya habíamos derrotado a ese héroe necesario, va a ser este, así que sí o sí nos lo van a poner, perfecto. Vamos a comenzar y veamos. Que lo mando a volar. Sí, de hecho sí esperaba que esa fuera la reacción. Pero se pone bien malísimo que dice que su destera para contener su poder y que sea que tantas payasadas, dice el tipo. Ok, son dos oleadas creo. Así que vamos a ver qué podemos hacer primero. Primero este, después este. Y algo extra, este, ok. Los demás son de apoyo que los voy a estar usando ahorita. Así que vamos a ver primero. Ese también murió y faltaría el otro. Que no murió obviamente, al parecer. Ok. Tengo este. Tengo este. Voy a bajarle eso. Este. Y este. Vale, vale. Con eso debería de bajarle algunos, algo. Al más débil obviamente. Y al otro, a ver si ataca ese. Que se me olvida, se me olvida que puede seleccionar un oponente. Por ejemplo, lo selecciono así. Bueno, ahorita que me deje seleccionar. Selecciona así. Y todos se enfocan el ataque en ese. Así que vamos a calarlo. Vamos a calarlo, ok. Vamos a ir primero con este. Y luego con esta. Y luego con este. Que se quede defensivo. Ok. Ya me está fallando el mouse. Voy a tener que comprar otro. Quiero comprarme otro igual. Voy a tener que comprarme algunos cuantos iguales. Ya valió. Contraataque. Bueno, por lo menos se libró del contraataque de algo. Y ahora viene lo bueno. El tipo este. Ruin. 32.000. Sí, sí. Bien por ti. Bien por ti. Ahora E.T. Con. Este. Sí, este. Y por último este. Vamos a ver cómo nos va. Junto con el. Contra el mero mero. Esto te va a doler. No se me duele mañana. Vas a ver. Ay, que tiene mucha vida. 8.000 y tantos. Ostras, que si tiene mucha. Mucha, mucha vida el tipo. Esto va a doler. No mucho, pero duele aún así. Si pudimos contra unos de treinta y tanto de nivel. Que no vayamos a poder contra esto. Digo por la. Por el faultre ese del. La fortaleza esa. No me acuerdo si la hice en video o no la hice en video. Es que esto ya no me acuerdo. Vamos a irnos aquí. Y vamos a irnos a donde, a donde, a donde. Que me conviene más este. El doble. Ya valiste cacahuate, carnal. Ya valiste cacahuate. Ves, ya valió cacahuate. Se pone en defensa. Perfecto. Y nos sube las estadísticas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora. ¿Qué puedo hacer? Contraataque. Uy, uy, uy. Este. Obviamente este. Y. Este otra vez. Digo, para hacer esta. Por si acaso. Aparece otro raro. Pero no, este está bastante sencillo. Bastante fácil. Voy a hacer, voy a intentar. Más bien dicho. Que este video sea un poco más largo. Ok. 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 Y. Y. Ok. No tengo idea lo que. Pero ya te va a doler. Eso que ni qué. Vale. Tenemos un cofre. Y ese. Vas a valer cacahuate, carnal. Vas a valer cacahuate. Por cierto, detalle. Detalle importante que hay que resaltar. Para poder activar los estos hay que gastar estrellas o hay que gastar tarjetas. Durante más alta mejor porque son menos turnos pues para poderlo activar. Ok. Digo, para que quede bastante claro. Perfecto, perfecto. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Uy! Buenas tardes. ahí está el otro el cuarto, el que tiene como gusanos en la cabeza, o en la cara pues que ese no había aparecido en el juego, en el anime aparece mucho antes, en el juego no había aparecido pecado de la codicia al zorro ok, vamos a ver es necesario ese tiempo técnicamente comenzamos comenzamos ay, es cierto que en la mochila está esta tipo está Elizabeth para que era se desmayó ¿está bien? ¿está bien? sí solo se desvanece ¿por qué se desvanece? ay, ahí viene, ahí viene la escena ay, ahí viene, ahí viene la escena ah, es que se viene algo bueno me encanta esta escena en serio espérate, espérate todavía no empieza lo bueno la cara de dejamos de su rollo que se hagan bolas de ellos ajá, te gane oh, esto se va a poner interesante esto se va a poner interesante a ver, solamente tenemos a uno así que no hay tanto problema es cierto claro si nos ponemos serios bajamos deshabilitación ofensiva ok perfecto no lo mal, no lo mal, no lo mal uy cierto, este es el que roba vamos a ver ¿qué tenemos por aquí? ¿qué tenemos por aquí? defensa patata no va a hacer nada este, pero ¿para qué haga algo por lo menos? la austral inmunidad joder y ya me va a hacer su movimiento vamos a verlo pues si duele no me mató obviamente por el nivel que tengo pero aún así duele aún así duele y se subió la vida genial lo que me faltaba que se subiera la vida el hijo de la tiznada vamos a calarlo lo que aumentamos de nivel ok vamos a ver qué más podemos hacer este y este perfecto va a ser puro ataque puro ataque ahorita no no quiero meterme con nada creo que sea puro ataque ya lo habíamos visto hace rato ya sé pero adiós carna este mi van este mi inmortal me las vas a pagar por robarme no dije nada aceptar aceptamos no para no destruir la prisión no 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 ¡Eres 361! ¡No te llamo! ¡Eres 361! ¡No, señor! ¡Es muy lindo! ¡Que pecho! Tienen problemas esos tipos En serio Ok, y eso que no se ve toda la escena completa Toda la escena completa está Ingoncísima Ok, parece ser que esos dos son Necesarios, esto es por eventos Así que no es Es nivel 35, aparte ¡Uh! Ahí está Jericho Espera, Jericho no estaba vestida así, según recuerdo Si saben a lo que me tienen, guiño, guiño ¡Ah! ¡Eres 361! ¡Ayú, pero no! ¡Un desgraciado! ¡No le duro! ¡No le duro! ¡Ahhh! No tienes ni idea, Kama Hasta su muerte Lo dice por esos dos, en serio Imagino que también lo dice por Diana Pero por esos dos De por sí Está haciendo, carnal A ver, este Primero Este es de ataque, este es de defensa Ataque Tenemos otro de ataque aquí Vamos a ver A ese maluco Seleccionara uno, pero no me importa Ese está bien Ok Defensa, defensa, defensa ¿Cómo defensa? Me pregunto yo Este es uno Ese es otro Ya va a golerlo Y este es otro Ya valiste Ya valiste, carnal Ya valiste, ya valiste Ya valiste, carnal Ya valiste ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Fullicanta! ¡Fullicanta! ¡Ahí es! ¡Ahí sí es! Ahí vienen los dos Calgus Y Jericho Ok, este es ataque Este es ataque para Bueno, algo Algún efecto Y dos ataques Ok, hagamos esto Tan Tan Y de momento tan Ok Esperemos, esperemos Y otra vez Contraataque Contraataque Ya valiste, carnal Y aparte este Ya valiste, carnal Ya valiste Ya valiste Cacahuate Este es el que más me preocupa Sinceramente No Reset Ahí está Ok, reducción Deshabilitación de ofensiva Muerte Ahí está Algo es algo Muy bien, muy bien Esta ya se activó Su, su este Y con esto Es más que suficiente Creo yo Pero, por si acaso Por si acaso Ok, ok Ya valiste Ya valió Catorce mil Joder Que si le bajó Bien, bien Por ti Bien, por ti Bien, por ti Ok, subieron Bien, bien Perfecto Y terminamos Esto La vamos a aceptar Terminamos La historia En busca de Van Perfecto Y nos dan a este tipo Obviamente Muy bien, muy bien Ahora sí vamos a ver La escena Que es lo importante Ok, ok Joder Hace mucho ruido Mi silla Hay desbloqueado Nuevas tareas diarias Mejora tu equipo Dos Ok, ok Nuevas tareas diarias Ahora qué Qué sigue Vanse unidos Bla, bla, bla Vale Muy bien Muy bien Muy bien Por mí No hay problema Joder Ahora qué Dice Bueno, estoy pasando bomba Quiero más Capitán Más Bien, allá voy Quieres dejarlo Cabezas huecas Habéis derrumbado La presión de Baste Ok Me parece Tengo hambre Capitán Y también Oigo ruidos En mochila Lo cual Sigue que la princesa Y la hija Del doctor Está despierta Ya ha pasado Tanto tiempo Vamos a dejarlo Por hoy Déjate de tontería Es la primera Que nos vemos En 10 años Venga Regresemos al pueblo Vale, vale, vale Comenzamos Obviamente Obviamente Comenzamos Y Acepta episodio Has desbloqueado Nuevas tareas Cocina Un plato Ok Aceptamos Van dijo Que quería Comentar una cocina Vamos a hablar con él Vale, vale, vale Vale, vale La cocina No es lo tuyo Capitán Déjame que te enseñe Cómo preparar Un plato Ok Cómo Podríamos servir A los clientes Que pagan Por él Vale, vale, vale Comenzar Tengo que cambiarle La de esta Adquiere 8 ingredientes Bla, bla, bla Eso ya lo haremos Vamos a ver Vamos a ver aquí Quiero checar Lo que vendrá Haciendo a este ¿Vale? Bueno Si tienes algo Que no sea Es copio En serio No tienes ese Conjunto En serio No tienes ese No muerto Prisionero Van Gracias Sin ser Feliz Ok Ok Cambiando Ok, ok Vale ¿Por qué? A ver Espérame 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 Armario El primero Conjunto en uso Espérame Tu madre Tu madre Tu madre Da igual No entiendo Mucho de las cosas Todavía Si te me voy a morir Ok, ok El regreso Espérame Ok, ok Este Que era Dice Ir ahora Vamos directamente A cocinar Ya que contamos con un chef, veamos que tal su carne, azúcar, y me llevo de acerona, pero no llevo ni al suelo de los zapatos de bla bla bla, preparo un plato, este es bueno cocinando, ultra éxito, empanada, ufff, nada más. Vaya huele, menú de cocina, receta, adquirido, ok, en el menú de platos podrás ver bla bla bla, adquirido, muy bien, muy bien, dice empanada, dulce, ni de luna, alucinante, me parece increíble que hayas preparado algo tan rico, registremos este plato en tus recetas preferidas, ok, las recetas serán mucho más fáciles de encontrarse las cosas. las registras en tus recetas preferidas, vale, recetas preferidas, nomás tiene este, puedes consultar bla 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 bla, pequeño tutorial, perfecto, le voy a consultar todas las recetas, uno que es con carne, y esto es la oreja, que no tengo, voy todo, tengo leche y ya, tengo leche y ya, algo que empiece con leche y no me gusta nada. esta es leche, leche ecológica, leche ecológica, y luego que más será, milk, leche, y por último, vale, 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 si escoges uno puedes irle combinando, vale, vale, vamos a hacer en que sea otro. ok, perfecto, 7 Including, ok, perfecto, experiencia de receta, si, vale, cocina un plato, dice, ya lo tengo, le damos a, ya lo tiene, ha cocinado con el, ok, ir ahora ya está, para completar, vale perfecto, ahora si abre, si abre el final, muy bien, y haz desbloquear nuevas tareas, registre una receta, ya la registre, ok, ok, no puedo, acepta la misión, ya en serio, bla bla bla, ya me da igual, ok, 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 vamos a dejarlo por aquí, está aventando ya saben, normalmente uno o dos episodios por video, pero vamos a dejarlo por aquí porque tengo que grabar más, así que espero realmente que les haya gustado y ya saben, si les gustó, si, eh, eh, si les gustó, vamos a dejar mucho que me regalaran un like, que se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que deseen, y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos hasta el próximo video, no sin antes, obviamente, recoger todo esto, le damos aquí a aceptar, uy, ya me quedé, le damos aquí precisamente, y con esto, ahora si, sería todo de mi parte, hasta la próxima, bye bye.